Tenías tú toda una vida por delante cuando a tus 25 años tienes un accidente, tienen que amputar tus piernas por debajo de las rodillas, te operan tres veces, casi un año en una silla de ruedas y otra oportunidad para vivir que te deja decir prefiero no tener pies y saber dónde voy que tenerlos y estar perdida. ¿Fue todo un proceso Sara llegar a decir eso? Pues la verdad es que sí, pero surgió bastante pronto en el hospital cuando fui consciente de todo lo que me había pasado y de que tenía muchas opciones, podía enfadarme conmigo misma, con la vida, con los demás o podía mirar la vida como una segunda oportunidad y saber que estaba viva y que podía disfrutarla y elegí esa, por supuesto. Que hay que vivir el duelo, dices tú, pero que tampoco es que hay que abrazarlo, abrazarlo, es decir, no quedarse en ese duelo, porque si bien, y hablemos de momentos que no esperamos, en tu caso fue un accidente, pero sabemos todas las adversidades en las que como mujeres igual nos enfrentamos, pero tú dices vivirlo pero no abrazarlo. Exacto, no regocijarse en ese dolor, en ese sufrimiento. Muchas veces, bueno, cuando sufrimos tendemos a abrazarlo, como tú dices, quizás porque nos sentimos mejor en ese dolor y porque mentalmente pensamos que eso es sano y todo lo contrario. Yo creo que hay que llorarlo, hay que sufrirlo, pero saber que es un proceso y que tienes que salir de ese sufrimiento en un momento determinado. Si no sales, seguramente vivas tu vida a través de ese sufrimiento y nunca llegues a ser feliz.